Para que no se aleje Y por sus ojos negros Por ese amor sincero Hiciera todo Sin que ella se dé cuenta De ser más que un amante Harías compromiso contigo mismo Sufriendo en tu silencio Para que no te entiendas Regalarías al cielo lo que subió Porque regresas siempre en primavera Esto se hace por la mujer sincera Regalaré una rosa Sea la más perfumada Para hacerla sentir como una reina Sin que ella te se cuenta De ser más que un amante Agregale esa rosa Una espina Nunca le hagas saberlo Que sin ella no vives Juega los sentimientos junto a ella Y cuando decrece esa casa En primavera Hazla sentir Una mujer sincera Música Música Juega los sentimientos junto a ella Música 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 Juega los sentimientos junto a ella Música 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 Música